... Tras cuatro años de ausencia con un nuevo disco de estudio... ...el cantante David Bisbal regresa a los escenarios latinoamericanos... ...para presentar su última producción Tú y yo. Una quincena de ciudades de México, Argentina y Uruguay... ...recibirán a Bisbal a partir del 21 de marzo y hasta el 18 de mayo. Quizás Tú y yo es un disco muy autobiográfico, ¿sabes? Representa todos los sentimientos que he vivido en estos dos últimos años y medio... ...y como he pasado quizás por todos los estados emocionales... ...está muy interesante, ¿no?, de escuchar. Ahí en el disco hay canciones que representan lo que he vivido... ...lo que vivo y también lo que deseo hacia el futuro, ¿me entiendes? Y es que precisamente el amor y el desamor continúan siendo la principal inspiración... ...de este artista que durante este tiempo de ausencia... ...ha vivido la separación de su esposa, Elena Tablada, en 2011... ...y ha puesto fin a su relación con la modelo Raquel Jiménez a finales del año pasado. Bisbal ha señalado que esto es una oportunidad... ...para explicar el porqué del nuevo sonido de su disco... ...y los cambios realizados con relación a hace cuatro años. Mezclo lo que es la música orgánica con una banda de verdad... ...unos musicazos que han participado en el disco... ...pero también hay músicos y instrumentos más electrónicos... ...como pads, sintetizadores, más programación de beats y de ritmos, ambientes... ...que sinceramente lo he disfrutado mucho, un disco más fresco y actual. El cantante tiene previsto pasar todo el verano en los escenarios españoles... ...para dar a conocer a sus seguidores su nuevo trabajo. No hay por qué decir que no...